...la franja electoral correspondiente a la elección de convencionales constituyentes. Solo con independientes como tú, como tú, también como tú, podemos escribir un Chile mejor. Vota lista H, Songnyong Yun. La derecha no está acostumbrada a tener oposición. Gobernó junto a la concertación por 30 años. La lista del pueblo no es parte de ese pasado oscuro. Y que el pueblo de Chile escuche la verdad y tenga esperanza, le da pánico a la derecha del rechazo. Algunos sectores de derecha tuvieron la oportunidad de haberse desmarcado de Pinochet. De la UDI, de Piñera y Blumen. Y del peor gobierno de la historia. En cambio, decidieron ir todos juntos al mismo pacto. Demostrando que en Chile no existe una derecha democrática, no existe una derecha que no sea la del rechazo. No le regale la constituyente a la derecha del rechazo, a la que sigue gobernando, violando los derechos humanos. Permitiendo los abusos de niños en el Sename o los negociados de su presidente. A ellos les decimos, enjoy, el tiempo que les queda. Estamos con esa esperanza, esperanza grande en poder avanzar. Esperanza también en tener justicia por los que ya no están. Por los que están presos. Porque los sacaron los ojos. Por el pueblo mapuche. Por todo ese saqueo que tienen en las tierras mapuche. Saqueo de agua. Saqueo de libertad. Saqueo de la dignidad. ¡Suscríbete al canal! Que hoy día vive el mundo agrícola. Es el ataque de un insecto que se llama la mosca Suzuki. Esto no puede quedar al azar de las plagas que nos atacan. Necesitamos un Estado que se comprometa con el mundo agrícola, con la familia campesina. Porque cuando nos ataca un problema, nos afecta a todos. A la constitución de Pinochet le queda la P. Vota P. Por la democracia, las aguas, nuestra tierra, inclusión, justicia, los pueblos, la educación, independientes, los animales. ¡Fina la prisión política! ¡Verdad, justicia y reparación! Las y los independientes de verdad van sin partidos. Independientesdelapruebo.cl Vista independiente, parto social. Por un nuevo renacer, vota independientes. ¡Bravo, Diego! ¡Cambiemos la historia! ¡Fuera Piñera! La naturaleza está amenazada. Y la actual constitución promueve su destrucción porque privilegia la propiedad privada por sobre los lugares que hay que proteger. Queremos una nueva constitución que reconozca que la naturaleza tiene derechos y que los ecosistemas tienen que ser protegidos. Defendamos los humedales, los bosques, los glaciares, las lagunas. Protejamos el mar. Que los ríos sigan corriendo. La naturaleza también tiene derechos. No somos sus dueños. Somos parte de ella. ¡Vota ecologista! Soy la abuela Pamela Giles y junto con el abuelo Pablo Maltés les queremos presentar a Marcelo Herrera. Él es candidato a la constituyente por el Distrito 7 de Valparaíso, de la región de Valparaíso. Es músico, es gestor cultural y te quiero pedir que votes por Marcelo Herrera, la constituyente. Una voz de esperanza. Nuestra voz, tu voz, que debe quedar plasmada en la nueva constitución. Soy Pablo Maltés, el abuelo. Junto a la abuela Pamela Giles queremos presentarles a Susana Córdoba, candidata constituyente por las Condes, Vitacura, Loa Arnechea, La Reina y Peñalolén. Voten por la profesora Susana Córdoba. A las mujeres como yo, que durante todo el año han estado en el territorio, de cara a la gente, de espalda a la constituyente. Ellos nunca bajaron los brazos, para que hoy nosotros podamos poner los nuestros. Son héroes, pero no pueden cargar todo el peso de lo que viene. Por eso hay que seguir unidos para ganarle a otra pandemia, la de la desigualdad en salud. En RN estamos de acuerdo en fortalecer nuestra salud para que haya un sistema más oportuno y donde todos reciban una atención digna. Para unir a Chile, estamos de acuerdo. La pandemia nos demostró que todos somos vulnerables y tenemos derecho a una salud de calidad. Sin embargo, hay mucho que avanzar. Mientras que un 42% de los pacientes de FONASA deben esperar en promedio un año para una cirugía. En el sector privado, la espera es de menos de un mes. Por una constitución que consagre una atención digna para todos, sin importar si es salud pública o privada. Así como accedimos a la vacuna. ¿Por qué no trabajamos todos juntos por una salud de primera? Estamos de acuerdo. Renovación Nacional. Estamos de acuerdo. Hola, soy Luis Mayor, candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 23 de la Araucanía. Soy abogado, fui ministro de Estado, fui intendente y dirigente gremial. Y creo que tengo la experiencia que la voy a poner al servicio para redactar una nueva constitución que nos cobija a todos, por las próximas generaciones, la generación de nuestros hijos, de nuestros nietos. Una constitución basada en ideas y en principios permanentes. Una constitución que garantice derechos, como la educación, como la salud, pero que también establezca deberes, como el deber del Estado de garantizar también la plena vigencia del Estado de derecho. Hola, soy Rosana García, abogado, evangélica, madre, hija, esposa. Voy por el Distrito 17 a fin de que nuestros valores y principios del mundo evangélico queden plasmados en la nueva constitución. Levántate a votar ese día por tus principios y tus valores. En mi distrito votaré por una o un candidato constituyente de Renovación Nacional. De esta manera alcanzaremos cambios con un rumbo seguro para Chile. Para unir a Chile, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Es fundamental que los constituyentes estén conectados con la gente, con el territorio. En eso, ustedes, los alcaldes y los concejales son fundamentales. Hay que trabajar en los barrios, donde la gente nos necesita. Mario, nuestro compromiso como alcaldes tiene que ser real. Así es, porque hay temas fundamentales como la salud. Tenemos que escuchar a nuestros vecinos. Mario, tenemos que cambiar la salud en Chile. Para unir a Chile hoy y siempre. Estamos de acuerdo con Chile mejor. Estamos de acuerdo, juntos es mejor. Estamos de acuerdo, damos el corazón. Un cambio seguro con regulación. Me lo voy a jugar porque esta nueva constitución se incorpore en los derechos económicos, sociales y culturales. Salud digna, pensiones dignas y educación de calidad y digna. Pero lo más importante, esta nueva constitución tiene que ser escrita por rostros nuevos. Y en la región de Atacama, me lo voy a jugar para que el derecho al agua sea un derecho constitucional en la cual se priorice el consumo humano y la alimentación. Invito a todos los atacameños y atacameñas a votar. Y recuerden, por y para la gente, Montalba Constituyente, por Atacama. Quiero contarte que soy un hombre de familia. Soy esposo, soy padre y soy abuelo. También soy un ingeniero y he estado toda mi vida vinculado al mundo del agua. Por eso uno de los ejes de mi campaña es Agua para Todos. Chile es un país riquísimo, con enormes cantidades de agua dulce que hoy se vierten en el mar. Por eso sé, con convicción, que podemos resolver el problema del agua. Desde hace ocho años soy el presidente del Hospital Parroquial de San Bernardo. Hoy un hospital moderno, que atiende a sus pacientes con dignidad. Y lo mejor, sin listas de espera. Por eso, el segundo eje de mi campaña es Salud para Todos. Y buena salud para todos. Los gobernadores de R.N. serán claves en el trabajo de nuestros constituyentes. En la región metropolitana, nuestra candidata es Cata Parroquial. El cargo de gobernadora es un nuevo cargo para un nuevo Chile. Un nuevo Chile que construiremos juntos con los constituyentes. Así que te llamo a apoyar a los constituyentes de Renovación Nacional. Estamos llegando al final de este camino. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco por la unidad. Pero ahora necesitamos que tú hagas el último esfuerzo y vayas a votar ese día. Hemos convocado un gran grupo de hombres y mujeres comprometidas contigo. Con preparación, con vocación, con sensibilidad social y mucho carácter para defender las ideas de la libertad. Pero necesitamos que tú vayas a votar. Te levantes ese día a comprometerte con tu país. Lo mejor de Chile sale cuando trabajamos todos unidos. Vota por los candidatos de la UDI. Unidos por un Chile nuevo. Los candidatos de la UDI. Si nos unimos todos, podremos derrotar la violencia y el narcotráfico. Unidos por un Chile nuevo. Los constituyentes de la UDI. Yo quiero un Chile nuevo, donde prime el diálogo y los grandes acuerdos. Donde la riqueza y diversidad de los pueblos originarios sean reconocidas en la nueva constitución. Escribamos juntos la nueva constitución con letra mapuche. Quiero un Chile nuevo, donde nuestras familias puedan caminar tranquilas por las calles. Donde las pensiones, la salud y la educación sean de verdadera calidad. Donde Chile sea un país más justo y próspero para todos. Yo quiero un nuevo Chile, en que volvamos a escucharnos unos con otros. En que el diálogo esté en nuestra sociedad. Necesitamos crear confianza con las personas y las instituciones que legitimen este nuevo proceso constitucional para un Chile mejor. Yo quiero un nuevo Chile, en que los chilenos estemos primeros. Y que los políticos cumplan sus promesas de protegernos y cuidarnos, sobre todo en salud y en educación. Unidos por un Chile nuevo, los constituyentes de la UDI. Si nos unimos todos, podremos tener barrios más seguros. Unidos por un Chile nuevo, los constituyentes de la UDI. Yo quiero un Chile nuevo, que reconozca a los pueblos originarios. Que proteja el medio ambiente y tenga un congreso más eficiente. Unidos por un Chile descentralizado, enfocado en el sector productivo, con la participación activa y plena de toda la gente. Yo tengo un sueño con un nuevo Chile, donde la justicia y la paz se encuentran. Donde todas las familias, independiente del lugar donde estas vivan, tengan las mismas oportunidades. Mi propuesta es una constitución local y solidaria, que sea para todos y no solamente para algunos. Unidos por un Chile nuevo, los constituyentes de la UDI. Llevamos mucho tiempo combatiendo a los que se esconden en la oscuridad. Los que prefieren vivir del esfuerzo ajeno. Los que nos hacen sentir inseguros. La lucha contra la delincuencia no ha terminado. Y no puede descansar ahora. Tenemos que terminar con los asaltos. Los portonazos. Con el miedo a salir a la calle. Buscar acuerdos en la Araucanía que nos respeten a todos. Basta de que nos roben la tranquilidad. Nuestros sueños. Y lo que tanto nos ha costado. Y condenar con firmeza a quienes nos agreden. Terminar con lo malo y comenzar con lo bueno. Tener mano dura contra el narcotráfico. Para que las fuerzas de orden tengan las herramientas y el respeto que se merecen. Para recuperar la paz. Y recuperar nuestro sentido de libertad y justicia. Y para eso, puedes contar conmigo. Y conmigo. 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 Y conmigo. Únete a la seguridad y paz que tanto buscamos. Votando por los candidatos de la UBI. Unidos por un Chile nuevo. Los candidatos de la UBI. Unión Demócrata Independiente. Quiero un Chile donde todos seamos felices. Quiero más mujeres futbolistas y también astronautas. Quiero más plazas para jugar a la pelota. Que todos los niños tengan casas bonitas. Que haya más música. Que haya más TikTok. Quiero un país que cuide a los animalitos. Que los adultos no discutan tanto. Quiero que todos sean iguales. Quiero más doctores para que cuiden a mis abuelitos. Que todos los colegios sean igual de buenos que el mío. Sí, eso. Quiero que les siguen. Que mi papá siempre tenga trabajo. Quiero menos muñecas y más columpios. Quiero que más niños han sido iguales. Vota O'Liden. Pueblo quechua. Estoy preparado para defender la tierra. Profesor Seferino Castro. Delia Constituyente Arcella Gómez, 114 Autonomía Centella Chayapa Reymán Constituyente, 136 Vota por Fanto Reinau Y Sol de Reuque Vota inteligente Como Nehuen, para que la filosofía de la mujer mapucha aporte para una nueva relación entre los pueblos, vota por Elisa Loncón. Por un estado prurinacional y protección del territorio, con Carmen Jaramillo Gualamán nos reconocemos todos. 126 ¡Vamos a transformarlo todo! Mapuzumun Mapuzumun Hoy en drizzle de la Comisión. Mapuzumun Arog restoration del territorio. Mapuzumun Mapuzumun